La gerencia del aeropuerto Laya Herrera propone a la Aeronáutica Civil que la pista de aterrizaje, que solo funciona hasta las 6 de la tarde, pueda aprovecharse en una ciclopista. Vamos a buscar, vamos a ir a Bogotá, vamos a invitar a las autoridades, al director de la aeronáutica, a los funcionarios competentes, a mostrarle la importancia que tendría para Medellín utilizar ese espacio en su hora muerta, en su horario ocioso. Esa propuesta tiene que ser analizada por la Aeronáutica Civil que es la encargada de aprobar o no la propuesta. Pero si nos ponemos la camiseta y ahí la invitación es para todos, para la administración municipal, para los medios de comunicación, para los gremios empresariales, para los sectores sociales, para la misma ciudadanía, vamos a liderar una cruzada, a decirle a la Aeronáutica Civil, con todas las garantías, sin poner en riesgo la operación al día siguiente aérea, vamos a utilizar el aeropuerto en la pista. Según la gerencia del aeropuerto Laya, se realizarán proyectos lúdicos que permitan un mejor aprovechamiento del espacio. Aeronáutica Civil